Esto también, estos buzos especializados de bomberos, la policía, de investigaciones y la armada han realizado peritajes al helicóptero que cayó, en donde cayó el ex presidente y desde la PDE informaron que más de 25 metros de profundidad del lago Ranco buzos criminalistas de nuestro departamento de operaciones subacuáticas inician peritajes al helicóptero siniestrado dentro de ellos se destacó que trabajan con tecnología que permite las maniobras y también, previamente recordemos que se había dado a conocer desde bomberos se había confirmado que el cuerpo de Sebastián Piñera fue hallado en el exterior de la aeronave aproximadamente a unos 28 metros desde la superficie bueno, tuvimos acceso a conversar con el bombero que realizó esta maniobra que tuvo que sumergirse en el lago para poder rescatar el cuerpo del exmandatario y relató detalles de cómo se enteró de esta situación y por supuesto, cómo fue el proceso de rescate de los restos de Sebastián Piñera en conjunto con la armada que ya está en el lago se identificó el punto cero se hizo un fondeo, se reconoció la profundidad y posteriormente a eso se hizo la inmersión de forma segura ¿tú en ese momento no sabías a quién ibas a rescatar? no, obviamente a los primeros instantes cuando llegamos al lugar no sabíamos quién era obviamente testigo, los comentaron de quién se trataba al momento de hacer la inmersión, sí, se tiró un fondeo, ¿no es cierto? se marcó la zona, se bajó a través de una cuerda ya instalada con un muerto en el fondo y por temas obviamente por la lluvia, turbiedad, viento, el agua los primeros metros la visibilidad era muy poca descendiendo ya la visibilidad era más óptima y se podía divisar un manchón blanco como primera instancia obviamente después se sigue bajando y se logra apreciar en este caso la aeronave se sigue bajando un poco más y se logra divisar el cuerpo a un costado bueno, un testimonio que por supuesto también tendrá que ser analizado por las policías y también la fiscal pero que va también en torno a todas las indagatorias que están realizando porque la PDI no solo está tomando estas pericias en el lago e intentando también el proceso de rescate de la aeronave sino también realizando algunas tomas de declaración a testigos de este fatal accidente son las 21 horas con 3 minutos nos vamos a la primera pausa comercial aquí en Noticias Central